El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el 13º Ayuntamiento de La Paz, el Instituto Subcaliforniano de Cultura, la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de La Paz, presentan. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de la ciencia por la naturaleza. En esta ocasión, el tema es el manejo de basura en La Paz, Baja California Sur. Chendo nos tiene preparado un reportaje. ¡Córrela, popó! ¡Córrela, popó! Los metales, como aluminio y fierro equivalen al 9%, el papel al 8%, el vidrio al 9%, telas al 5% y plástico al 10%. ¡Cuánta basura! ¿Cuál es la mejor manera de ponerla en su lugar? Síganme, les tengo unas ideas. Para realizarlas necesitaremos dos botes de basura, dos etiquetas y un plumón. En las etiquetas escribe la palabra orgánica e inorgánica. Ahora, separa la basura siguiendo la tabla de clasificación de orgánicos e inorgánicos que ahora te mostramos en la pantalla. Separa tu basura. Así podrás separar la basura que hayan producido en su casa. Y hemos terminado, Muri. ¡Qué bien, Chendo! Imaginen que todos los habitantes de La Paz separáramos la basura en orgánica e inorgánica. Diariamente la basura se disminuiría hasta un 43%. ¡Es casi la mitad! Al separar la basura se espera un menor gasto en la recolección y tratamiento de la basura y enfoco de infección, simplificación de la separación del resto de la basura y mejoras en la salud de los recolectores. Es cierto, Muri. Yo ya separo la basura. Sin embargo, cuando se las doy al señor recolector, él la avienta en un mismo camión. Por eso me pregunto, ¿de qué sirve que la separe? Mucho ojo, amigos. Los recolectores prefieren que separe la basura en bolsas ya que así no se mezclan cosas como el cartón y las latas y pues ellos las venden. ¡Muy bien, Chendo! Pero así como el cartón y las latas o el plástico pueden ser reciclados, ¿qué podríamos hacer con la basura orgánica? Hay quienes utilizan los restos de alimentos para producir la composta a partir de restos de vegetales, frutas, residuos de las cosechas como pajas y rastrojos, restos de jardinería y junto con residuos animales como estiércoles. El compostaje consiste en favorecer que seres pequeños como lombrices, escarabajos, bacterias y hongos transformen el material de gran tamaño en diminutas partículas que forman un suelo rico en nutrimientos. Tan importante es que el Ayuntamiento de La Paz tiene un lugar destinado para su manejo. Todo este material que se genera se usa como fertilizante orgánico. Espero que ustedes, amigos, se nos unan para evitar los problemas que ocasiona la basura. Yo también separo la basura que produzco y la deposito en botes adecuados. Espero que nos acompañen en nuestra siguiente emisión de Conotas, el único noticiero de ciencia por la naturaleza. ¡Cote! ¡Cote! ¡Cote, Cote, Cote! ¡Cote!